¿Qué dirá el viento al pasar? Rastros que deje en el mar Muero cada noche, vuelvo en agua nueva Solo pasar y pasar Muero cada noche, vuelvo en agua nueva ¿Qué dirá el viento al pasar? Máscaras de polvo y sed Voces tratando de ser Remolino el viento, arenando el sueño Solo pasar y pasar Remolino el viento, arenando el sueño De polvo y sed Y va, y va De piedra y agua, río que va Rodar, girar, caer sin ver Morir de amor de nuevo Ser la luz Morir de amor, de amor, de amor Luz Río de barro que va Huellas en el agua Perlas encendidas Tímida gota de sal Tímida gota de sal Huellas en el agua Perlas encendidas Y el viento sal Y el viento sal El silencio de tu voz Guarda todo, todo el sol Ojos como bocas Brazos, puentes, lazos Despertar Solo quiero despertar Ojos como bocas Brazos, puentes, lazos Despertar Y va, y va De piedra y agua, río que va Rodar Rodar, girar, caer sin ver Morir de amor de nuevo Ser la luz Morir de amor, de amor, de amor Luz 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 Gracias.